Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordándote que estamos en premarque muchachos y estamos iniciando un viernes en verde por el momento, ojalá que se sostenga así durante todo el día el Dow Jones ganando 118 puntos, el SP520, la tecnológica del Nata 0.65 hacia arriba petróleo alcanzando los 81 dólares por barril y el bono de 10 años tocando los 379 ya tu sabes que tus numeritos pueden cambiar en el transcurso del día ayer tuvimos a Buller de la Fed hablando de una forma agresiva en subir los tipos de intereses que va a alcanzar entre el 5 al 7% y esto hizo tumbar los mercados ayer día después de un retroceso es lógico que tengamos un pequeño impulso recordando que estamos en un viernes también, que los viernes el mercado tiende a retroceder porque muchos contratos están venciendo, mientras estas noticias se digieren el mercado se mantiene ahí verdacito, por el momento esto puede cambiar en el transcurso del día no es el primer viernes que podríamos terminar en verde, últimamente hemos estado cerrando así porque los demás días de la semana ya hemos estado cayendo y con mucha fuerza estas perspectivas de subir los tipos de intereses podrían traer muchos problemas si esto se concreta, si las tasas de intereses suben por encima del 5%, un 5.50, 5.75 ayer te mencioné que muchas personas se van a quedar sin trabajo se están calculando entre unas 750.000 a un millón por semana que vamos a perder el trabajo, si esto llega sobre el 5% y tú y yo ya estamos preparados y nos hemos estado preparando todos estos días por si llega, estamos con suficiente casi ayer te dije que la única forma de prepararnos cualquier problema colapso económico que venga allá afuera de cualquier tipo es teniendo suficiente liquidez ok, para si estás invirtiendo para oportunidades para buscar oportunidades a mejor precio porque van a venir lo hemos dicho, el mercado está verdecito tiene un buen impulso en este momento pero no hay que tirar cohetes al aire porque los problemas aún continúan allá afuera nada ha cambiado solo hemos recibido un mes de inflación que está retrocediendo pero queremos ver más ok, los problemas que no se te olvide aún los tenemos ahí vamos a estar recibiendo el próximo mes el 13 cifras de inflación y vamos a ver qué nos dice el 14 recibimos la subida los tipos de intereses por parte de la Reserva Federal también que se espera y que el mercado ya está asumiendo que va a ser 0.50 y que en febrero y marzo los dos meses se van a ser 0.25 pero esto va a depender de varios factores ok de datos macroeconómicos que vayamos recibiendo más que todo de datos de inflación e inflación subyacente que no incluye comida ni energía que espera que esos vayan retrocediendo que caigan que en este momento le tenemos a 6,3 y estamos lejos de llegar a un 2% quizás lo logremos quizás no varios miembros de la Reserva Federal han comentado han mencionado que es improbable ok o imposible llegar a un 2% sin provocar una rejeción sin cargarse la economía que para llegar a alcanzar el 2% la Reserva Federal tendría que provocar una rejeción ok ayer JP Morgan salió con un reporte que vamos a tener una rejeción en 2023 leve Goldman Sachs dice que no estamos cerca de una rejeción pero anteriormente estas dos compañías habían dicho que se venía un huracán fuerte entonces si lo calificamos por calificación así como califican los huracanes de 1 a 5 entonces JP Morgan está esperando un huracán categoría 1 ok que dice que va a ser una rejeción leve Goldman Sachs no ve nada por este momento cuando anterior habían dicho que las probabilidades de que entráramos en una rejeción eran del 100% todo va cambiando muchachos todo va cambiando así que seguimos vamos a pasar a revisar también el calendario para hoy día lo que tenemos 10 de la mañana estamos recibiendo ventas de vivienda de segunda mano vamos a ver cómo están esas ventas de las casas de la hipoteca ayer se cayeron muchísimo a 6,6% de 7,99 que le teníamos ok de 7 como 99 a 6,6% pero muchos expertos están diciendo que es probable que las tasas de hipoteca alcancen el 8% el dato de hoy muchachos solo es de vivienda ventas de vivienda vamos a ver cómo están vamos también a pasar a revisar ciertas noticias tenemos que los rendimientos del tesoro suben a medida que los mercados evalúan las futuras políticas de la tasa de intereses por parte de la raza van a ver más que todo lo que dijo Buller el día de hoy volvemos a repetir Buller dice que la tasa de intereses va entre el 5 al 7% ok otra noticia que tenemos muchachos los que van a ir a Qatar muchachos cuidado los que van a ir a Qatar ok el país se está prohibiendo dos días antes de iniciar la copa que no se va a vender cerveza ya ok cuidadito los que vayan allá también el autochortista del mercado dice que la FED no alcanzará el objetivo de inflación al 2% manteniendo las acciones bajo presión y provocando más dolor que no se nos olvide que la Reserva Federal no quiere ver el mercado barrecito todo el impulso que lleva en este momento vamos a ver si el mercado empieza a agarrar tendencia nuevamente van a volver a tirarlo ok seguimos muchachos además tenemos que la FED evalúa las tasas 0.50 básicos ok 0.50 puntos básicos pero las tasas podrían ir al máximo ok ya te decimos 5 o sobre el 5% alcanzando el 7% que Burrell lo mencionó el día de ayer seguimos los bonos continúa aumentando después de que Buller afirmara que las tasas de la Reserva Federal podrían necesitar alcanzar el 7% este numerito muchachos podría tener muchísimos problemas si llegamos hasta ahí ya te lo explicamos más que todo en el sector de trabajo ok el desempleo aumentaría muchísimo también tenemos algo positivo referente a la inflación muchachos que la renta está cayendo ok el crecimiento de la renta se desacelera a niveles más bajos en 18 meses esto sería bueno para CEPI recordemos que ahí la tenemos y sigue incrementándose pero los dueños de casas o apartamentos ellos están diciendo que van a seguir subiendo los alquileres más el próximo año también ok así que no se acaba están reduciéndose pero no a un punto realmente veamos cambios significativos sino que van a seguir incrementándose también quizás no de la forma que se están haciendo que se habían estado haciendo hace 18 meses atrás pero que la renta va a seguir creciendo sí o que se sostenga ahí arriba como la tenemos en este momento igual ok pero por lo menos es algo algo que esto podría ayudar al CPI del próximo 13 de diciembre vamos a ver qué nos dice ese sector de la renta y con esto muchachos pasamos a revisar nuestras compañías gráficamente y como siempre vamos a comenzar hablando de los índices como los tenemos en este momento vamos allá vamos a dar también te vamos a mencionar las compañías que están presentando el que ya presentó JD a primera hora JD está presentando beneficio por acción 88 centavos superados por 25 y los ingresos los está fallando 34,2 billones fallados por 270 millones es una pérdida grande para JD vamos a revisar la acción también un poquito más adelante vamos ya con ella ya muchachos abramos con JD JD el día de ayer muchachos cerró en una zona pegadito a la 200 que es una zona para tomar algo de ganancia si le habíamos pegado anteriormente a partir de los 34 que ese movimiento se trajo bien estaba cayendo con mucha fuerza todo el sector chino ahí a los 57 yo haría por lo menos sacar algo ok vamos a revisar el precio en vivo de la acción como se encuentra lo tenemos a partir de los 59 y ahí accedemos a los 57 por lo menos ya 1.68 hacia arriba vamos a revisar los zonas de JD que nos dijo la compañía de JD en forma que acelera el crecimiento de los ingresos las acciones están subiendo en este aumento las acciones subieron en las operaciones previas a la apertura del mercado este viernes después de que la plataforma china de comercio electrónico reportó una aceleración de crecimiento de los ingresos del tercer trimestre ok JD también dijo que los ingresos netos trimestrales aumentaron un 11% con respecto al año anterior que estamos hablando de unos 34.200 millones de dólares que estuvieron cerca de las expectativas que querían los analistas que la tenían entre en 34.25.000 millones ok está perdiendo las ventas pero por lo menos salimos algo de cerca y este crecimiento de 11% que le está ayudando a la compañía a la acción a estar subiendo en este momento pero JD el día de ayer ya nos había dado muy buena zona para poder sacar algo de ganancia algo de prueba espero que si tú estabas adentro de esto lo hayas hecho ahí ok se encuentro un poquito más arriba probablemente venga a 42 en este curso del día ahí ya no es para entrar ahí ya no es para entrar cuando estas compañías nos dan esa oportunidad es cuando caen cuando tenemos noticias negativas y esta compañía está cumpliendo con todos los requisitos que le están pidiendo los auditores de los Estados Unidos ok porque salió el reporte y solo mencionaron a JD y a Bava que han cumplido con esto el resto no lo mencionan si es que estar atentos si estas dos compañías no salen de la bolsa no van a ser expulsadas aquí va a entrar más gente aquí va a entrar más gente todas aquellas que se salieron por el miedo de que podrían ser expulsadas y cumplen con todas estas auditorías tanto a Bava como JD le podría ir muy bien porque muchas personas van a entrar ok nosotros tenemos posiciones ahí en JD también tenemos posiciones en Bava y estamos aprovechando sacar algo saliendo completamente de la posición no porque le hemos agarrado en muy buen punto ya que estamos ahí en el mercado chino vamos a revisarlas que ayer tuvieron un muy buen día se recuperaron en el transcurso del mismo tenemos ahí a Bava cerrando los 84 mencionamos en su momento nosotros que nos gusta que viene a ser un retroceso de los 73 pegadito a los 72 pegadito a la 20 pero si tú la agarraste aquí junto con nosotros a partir de los 60 cuando esto vino a buscar la 110 ahí se saca ganancia también mencionamos que si nos picaba la mano para entrar a Bava que nuestro movimiento estaba a las 50 a partir de los 77 a los 76 si alguien le pegó ayer ayer mismo sacó ganancia a partir de los 88 siempre y cuando tú así lo decidas movimiento que podría hacer Bava el día de hoy es penetrar la 110 o a la que lo haga y venir a buscar esa 200 esos 95 déjame revisar el gráfico semanal tenemos una fuerte resistencia también 110 en la diaria y la 20 en el gráfico semanal vamos a ver que nos dice Bava es probable que vengan a acercarse a esa 200 y lo he mencionado acá podríamos hacer muchísima plata lo único que hay que ir con cautela siempre pero esto nos puede dejar mucho billete ok Nigo también se mencionó el día de ayer que se veía atractiva no ahí donde está sino que más abajo que la teníamos como los 10.30 por ahí pero las mejores zonas que se le ha pegado estos son los 9.44 Baidu Baidu también presenta ahí en la próxima semana Baidu siempre ha presentado muy buenos números Baidu siempre ha presentado muy buenos números 99 para apostar a los earnings es que yo no sé podríamos hacerlo cada quien hace lo que quiere con sus inversiones con su dinero con su plata pero por qué nos gusta por qué nos gusta Baidu hoy a los 99 cuando la tuvimos a los 82 cuando la tuvimos acá y si querías apostar a su zonas a partir de los 77 a partir de los 75 donde se le pegó que de ahí la tenemos porque mira cuánto se estuvo se estuvo 1, 2, 3, 4, 5 una semana ahí tocando por debajo de los 80 dólares por debajo de los 80 dólares y lo mencionamos en su momento si a ti te gusta Baidu y quieres ir ante los earnings ahí la tenemos ok era muy buena zona ahí a los 99 puedes hacerlo ojalá que lo venga a tocar la 20 y que nos de los 92 tener un movimiento técnico porque ahí estamos en frente a una resistencia que va a ser la 50 pero Baidu siempre ha presentado muy buenos números esperemos que esta vez también lo haga tenemos recorrido hasta los 113 ok tenemos recorrido hasta los 104 tenemos recorrido hasta los 118 si presenta buenos earnings si presenta buenos earnings los últimos o la mayoría los ha presentado muy bien para apostar no se recomienda apostar a los earnings porque es terrible si salen mal tú le pegas los 99 y esto presenta mal y esto viene a buscar no solo los 75 sino que viene a buscar los 69 70 entonces tenemos que comprar el duble que compramos los 99 acá por ejemplo compraste tus acciones a 99 tenés que comprar 6 acciones aquí ok 6 acciones y estamos hablando de 600 dólares ¿tienes 600 dólares para proteger ese movimiento? hagámonos si no si te quieres arriesgar ahí lo tienes pero la mejor zona era acá abajito se puede aún tenemos oportunidad aquí se va a convertir este lo que antes era un soporte se va a convertir los 102 una resistencia que es pegadito a la 50 también pero ahí la tiene muchachos 99 podría ser me gustaría que viniera a ser un retasteo de la 20 ok estos acciones van a venir buenos quizás van a venir buenos como siempre lo ha presentado de la compañía vamos a ver queremos ver también las perspectivas de la compañía ahí la tenemos mejor sonita es acá cuando ya estamos empezando a sacar ganancias nosotros la llevamos un poquito más arriba a la 200 por lo menos la 200 por lo menos eso a 110 118, 117 para sacar ganancias donde si ya sacamos fue de FUTO de PDD y ayer de JD aún seguimos dentro del movimiento porque ya te dijo que tengo todos estas ¿no? yo tengo BABA, NIO, Baidu PDD, FUTO LI, JD excepto Tencent esta si no le pegamos y ya tiene un buen rendimiento ok ahí está muchachos si quieres apostar a ti cuidadito peligroso los acciones son espada de doble filo tú teniéndose en consideración y ya lo sabes te puedes arriesgar y puedes soportar un retroceso de BAIDU fuerte ahí lo tenemos si no pues manitos abajo PDD no estamos haciendo nada a los 70 ahí es para sacar ganancias FUTO tampoco ahí es para sacar ganancias casi doble techo doble techo lo tenemos a partir de los 57 LIAUTO 18 se ve un poquito ayer te lo mencioné que se veía atractiva por lo menos por debajo de la 20 a partir de los 17 ok a la 50 110 para sacar ganancias y Tencent 39 esto lo ha hecho muy bien mira esto estos 24 25 dólares han salido muy bien yo no le pegue a esto porque es la que menos me gusta ok seguimos muchachos vamos a revisar también otras compañías que están presentando Ernest el día de hoy ok vamos a ver que nos dice FUTLOCKER que presenta ahora ok cerrando ayer los 33 si esta presenta muy buenos números va a querer venir a buscar esos 34 35 si lo presenta mal pues 29 la zona la parte baja de los 23 con 51 podría venir a tocar los últimos presentó bien los últimos presentó bien vamos a ver que nos dice FUTLOCKER recordemos que GAP ayer presentó bien GAP ayer presentó muy bien los que están ahí muchachos hay que sacar ganancias hay que sacar ganancias no hay que dejarse quitar lo que el mercado ya te está dando recordemos que estamos vendiendo el reporte ya cerramos a los 12 con 71 pero ayer estábamos tocando los 13 con 77 un poquito más arriba probablemente hoy venga a buscar esos 15 dólares o acercarse a los 15 dólares palo alto también presentó muy buenos números muchachos ayer la teníamos tocando las 50 esos 165 165 se le pegó los 140 otra que les fue bien fue rose ok todo el que esté en rose si alguien le pegó esta compañía estaba subiendo con fuerza estaba subiendo con fuerza muchachos la teníamos tocando si no me recuerdo acá el doble techo el doble techo a partir de los 109 dólares ayer en el aftermarket vamos a ver hasta donde viene ahora ese doble techo ahí se saca ganancia porque imagínate esa línea ahí lo que tenía que hacer rose es esto en el doble techo penetrar apoyar no perder el doble techo y nos vamos que podríamos hacer un movimiento por ruptura o esperar un retroceso a la 20 a partir del 94 para desacelerar el movimiento que lleva rose es así está muy bien muy bien para rose yo creí que iba a presentar malos números otra que presentó buenos números fue aplio material ok muy buenos números también buenas proyecciones ayer cerramos a los 104 ayer estaba tocando los 108 109 no estaba huyendo muy fuerte pero lo bueno es que la traemos desde acá muchas compañías que nosotros hemos agarrado bajito todavía esos números se sostienen ahí y quizás ese es el piso que hemos tocado en el 2022 no lo sabemos ok vamos a ver que nos dicen los datos de inflación que eso sí podría tumbar el mercado o otra cosa que podría tumbar el mercado aunque las cifras de inflación salgan por debajo de las estimaciones o como quiera que salgan pero si las votaciones que van a hacer los miembros de la reserva federal que esos datos también nos vamos a revivir en diciembre el 14 las proyecciones las proyecciones en asumir los tipos de interés queremos ver esos puntos esa votación de puntos si eso está de que varios miembros de la reserva federal apuntan al 7% sobre el 5% es probable que el mercado si se dé un tortazo de lo bueno cuando recibamos eso las proyecciones de la subida de los tipos de intereses de la misma reserva federal las proyecciones que ellos nos dan la tablita que nos muestra cuánto quiere la inflación cuando esperan del desempleo todas esas tablitas que nos dan eso lo vamos a volver a recibir nuevamente ok el 14 de diciembre y queremos ver esos puntos porque esos puntos esas votaciones que hacen los miembros de la reserva federal es que es lo que están apoyando ellos ok y recordemos que la mayoría de ellos están sonando agresivos y quizás eso va a ir sobre el 5% y si esto sale así el mercado se va a dar un retroceso de los buenos que ya se los dio cuando hemos recibido esos datos seguimos muchachos vamos a ir a revisar los índices como los tenemos en este momento tenemos SP500 como ves el SP500 en rango en compresión movimiento así está en la 20 movimiento así está penetrando la 110 o la que penetre en la 200 y nos vamos ok si el SP500 no puede penetrar esto que lo va a hacer junto pegado a la 200 a partir de esos 4044 aproximadamente y no la puede penetrar como sucedió acá hay que prepararnos porque el retroceso podría ser significativo que podría venir a buscar el doble piso o hacer un bajo o más bajo pero tendría que suceder noticias negativas para que esto suceda y que vengamos a llegar hasta ahí un retesteo de la 100 es un retesteo de la 20 lo podría hacer que es un retroceso que lo estamos viendo nosotros saludable para el SP500 o venir a tocar esas 50 a esos 3809 aproximadamente que lo tenemos por acá pero ahí está rango rango necesitamos por lo menos que venga a buscar a la 200 que necesitamos que pase para que esto cambie de tendencia porque muchos dicen el mercado está alcista aquí no hay un mercado alcista ni el Dow Jones que lo tenemos ahí arriba ni el Nasdaq ni el SP500 está en alcista a hoy ¿cuánto es hoy? 18 de noviembre 2022 ok no estamos alcista estamos en movimiento alcista pero si medimos la tendencia sigue estando bajista ok lo que puede ser el SP500 y lo que debería ser el SP500 para nosotros que sea favorable para nosotros es romper la 200 apoyar la 200 que no la pierda puede penetrarla un poco puede venir a retestear nuevamente esos 4038 pero recuperarla nuevamente y estar ahí 2 3 semanas sobre la 200 para que esperando a la 20 que venga a penetrar la misma 200 luego que pase la 50 sobre la 200 ok para que ya empezamos a hablar un cambio de tendencia y es ahí donde vamos a estar hablando es muchachos cambiamos la tendencia y esto ya es alcista porque no ha hecho un alto más alto tiene que superar este alto si nosotros trazamos una línea te la vamos a poner acá si nosotros trazamos una línea de acá hasta acá tocando los 3 puntos entonces estamos en tendencia bajista porque no ha tocado ni siquiera esta tendencia tenemos que superar la 200 para traspasar y cuando traspase la tendencia y ya venga a tocar mínimo esos 4427 ahí donde vamos a estar diciendo mira este es un alto más alto pero que se sostenga no solo que llegue y se baje no no eso no cuenta eso sería una trampa ok queremos ver que se sostenga mínimo 2 3 semanas sin perder la 200 y es ahí donde podríamos venir a alcanzar por lo menos salir breaking even a partir de esos 4810 puntos para el SP500 sería bonito sería lo bonito lo que todos querían pero pueden suceder muchas cosas antes de que suceda eso la reserva federal va a tratar de también tirarla hacia abajo si esto está sobre la 200 y cuando pago el hable imagínate que el mercado estamos todos felices ahí arribita nos vamos con el rally de navidad y venga pago el 14 de diciembre y los pego un tortazo y esto se viene nuevamente a buscar la 50 uff otra vez hacia abajo ok por eso el movimiento está peligroso ahorita en el SP500 lo tenemos en un rango pero lo que esperamos nosotros es que remiete esa 200 también la tendencia al que tenemos ahí y nos vamos necesitamos penetrar quedarnos apoyar y nos fuimos que es lo bonito que podría pasar en el SP500 pero mientras tanto a corto plazo lo tenemos ahí en compresión buscando la 200 ahí se va a quedar ok va a querer venir a buscar el día de hoy los 4000 puntos 4008 va a querer venir a buscar esos 4000 33 aproximadamente o venir a tocar la 200 entonces el movimiento este curso del día es más es fuerte y en este momento se encuentra subiendo un 53% ok un 0.53% perdón pero ahí lo tenemos rango es esto rango subida parece pequeño el movimiento es bonito pero vamos a ver seguimos vamos a revisar el Nasdaq 11.771 también queriendo venir a buscar la 110 en compresión también movimiento hacia abajo el cruce de líneas móviles si te gusta a ti ahí tenemos un movimiento lo mismo ok lo mismo penetrando la 110 apoyar y nos fuimos a la 200 si algo sucede con las tecnológicas recordemos que cuando se escucha subida el tipo de intereses las que sufren mucho son las tecnológicas son las tecnológicas seguimos vamos a revisar el Dow Jones este se lo está haciendo bonito este si hace si lleva varias semanas ahí si se mantiene así una semana más la 50 la 110 penetra la 200 y esto se va a formar una formación alcista hacemos cambio de tendencia pero el problema es que no ha hecho un alto más alto no lo ha venido no lo ha podido lograr que lo tenemos a partir de los 34.200 95 movimientos para pegarle a esto fue la 200 de este rompimiento de apoyo que lo hizo dos veces a partir de los 32.601 un movimiento que podríamos hacer es a la 20 no me gustaría que entráramos a la 20 si ya le pegaste acá si le pegaste de esto si le pegaste a los 31.058 por lo menos entonces está muy bien ok pero lo que están mejor es los que les pegamos acá el mercado puede venir a caer acá sí muchachos el mercado lastimosamente puede venir a tocar el doble piso nuevamente puede sucedernos como esto acá aquí nada está escrito en piedra solo porque lo ves allá sostenido más que todo por las compañías de energía si las compañías de energía empiezan a retroceder a perder el gas que tienen muchachos esto podríamos venir a tocar nuevamente los 29.369 ok o podemos seguir a buscar más lo soltan a partir de los 34.267 venir a buscar esos 35.517 también vamos a ver el movimiento que llevan los mercados por ahora es bonito el movimiento que quieren hacer hacia abajo de corrección buscando liquidez también está muy bueno más que todo para el SP500 más que todo para el SP500 un retesteo de la 20 no estaría nada mal para buscar liquidez y tratar de penetrar estos 200 si no logramos penetrar la 200 y tenemos rechazo varias veces rechazo 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 siempre te he puesto esto como un ejemplo pegas una pared un martillo pas 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 le das y no cae quien se va a rendir tú te vas a rendir lo mismo sucede con el precio golpea 1 2 3 dicen aquí acá hay fuerza vendedora acá y no podemos pasar nos rendimos nos vamos para abajo necesitamos penetrar con fuerza suficiente volumen apoyar y nos vamos si el movimiento es débil a tocar la 200 peligroso si no la podemos penetrar hay que prepararnos porque un retroceso grande se puede venir en el SP500 seguimos si el bit a los 23 lo tenemos en este momento el bit podría venir a buscar los 27.87 las 50 tarde o temprano y el dólar también podría venir a buscar nuevamente los 107 pudiera venir a buscar los 108.30 o venir a buscar los 200.205 lo tenemos ahí en comprensión también haciendo un pequeño rango la curva de comparación del bono de 10 y de 2 años sigue muy abajo 0.66 0.66 hacia abajo el rendimiento de los 10 años lo tenemos a partir de los 3.80 el de 2 años lo tenemos a los 4.49 aún muy arriba ok aún muy arriba vamos a revisar también los futuros de la gasolina lo tenemos a partir de los 2.45 vamos a revisar como tenemos oro ok a partir de los 1761 no pudo penetrar los 1787 no la pudo penetrar muchacho no la pudo penetrar la 200 semanal la 20 semanal perdón estuvo haciendo mucha presión ahí ok no lo pudo penetrar aquí para entrar no se bueno yo no entro ahí muchachos 1761 para pegarle oro GLD ¿dónde compramos oro nosotros sale acá compramos oro ok GLD es es el ETF que replica al oro lo tenemos a partir de los 123 tampoco pudo penetrar o venir a tocar la 200 zona interesante ya tú sabes que está a partir de los 150 151 que es la zona que nosotros tenemos para pegarle oro ahí lo tenemos aquí plata lo he hecho muy bien plata lo he hecho mejor que oro las zonas que tenemos son a partir de los 18 17 dólares para pegarle oro ya viste que la gasolina está ahí retrocediendo los 81 dólares por barril ojalá que esto sigue cayendo si esto sigue cayendo muchacho y no puede superar los 85 petróleo lo estaríamos tocando nuevamente los 76 o quizás pudiera venir a tocar esos 66 dólares también el petróleo ok recordemos que este es difícil analizarlo porque esto es manipulado también ok esto es manipulado ya sabemos por quién tenemos seguimos vamos a revisar las compañías grandes las que nos gusta muchachos como la tenemos en este momento ya para irnos despidiendo tenemos a google en zonas para seguir acumulando ayer tuvimos una zona para acumular a partir de los 98 siempre te he dicho que por debajo de los 100 dólares a mí me gusta amazon también la tenemos en zona de los 94 para seguir acumulando tesla también estuvo bonita ayer para acumular a los 181 183 182 todo por debajo de 190 a mí me gusta tesla si la queremos llevar para largo plazo hay que tener cuidado porque tenemos una tendencia bajita que puede venir también a buscar la 200 en la semana sería un muy buen precio pegarla esto sería entradita de libro a partir de 260 161 tenemos a porque no se ha hecho nada a los 150 en Apple no se hace nada muchachos en meta si te gusta los 112 también la tienes ahí me gustaría que caiga un poco más tenemos a microsoft si no tenemos nada de microsoft 241 no se ve tampoco nada mal apoyados por déjame regresar que nos quedamos ahí en meta microsoft 241 tenemos una zona de conflicto si a ti te gusta y no tienes nada en microsoft o la que vengo con las 50 esos 238 tampoco se ve nada mal espero espero si a ti te gusta y estás siguiendo microsoft no quieras comprar ahí sino que compraste acá a partir de 205 si te gusta la compañía y sabes quién es microsoft ok esa zona fue muy interesante envidia 156 perdió sus earnings proyecciones tampoco no están buenas pero la compañía se sostiene ya a partir de 156 donde me gustaría a la 20 a partir de 147 o ahí si te gusta a los 156 no me gustaría que entres a los 156 me hubiera gustado que entres a los 122 como mínimo como mínimo ok AMD la tenemos a los 73 con 90 nada a la 20 el cruce de líneas muebles muchachos a partir de los 66 es una entrada técnica lo mismo que TSM al cruce acá a partir de los 70 no sé si lo va a dar los 70 ahí ASML tampoco estamos haciendo nada a partir de los 589 ahí no se hace nada Intel te gusta los 29 ahí la tienes los 29 tremenda compañía también Qualcomm me encanta Qualcomm 120 posiblemente que es acá que ayer te lo dio a partir de hasta los 118 pegadito el cruce de línea móvil movimiento técnico tenemos analogo device ok analogo device la tenemos a partir de los 161 aquí sacaste algo de ganancia a partir de los 166 vamos a revisar Micron Technology a partir de los 58 también Micron Technology pegadito a la 20 también lo dio al día de ayer a partir de los 57 me gustaría la 50 a partir de los 54 pero la mejor zona que a mí me gusta Micron Technology son los 50 por debajo de los 50 dólares tenemos otra que le dio oportunidad que te la dio y no digas que no es AirBnB a los 99 dólares te la dio si nos viene a dar los 93 90 hay que acumular más muchachos tremenda compañía no es una opción de compra para ti pero a mí me encanta AirBnB a los 99 dólares tenemos Adobe a partir de los 337 ahí no entro me gusta a partir de los 290 que ya se le pegó 285 CRM 149 también nos dio oportunidad ¿por qué cayó CRM ayer? porque le bajaron la calificación pero a los 259 es nuestro movimiento todo por debajo de 150 a mí me gusta CRM si la queremos llevar para largo plazo Netflix a los 295 no se hace nada vamos a revisar Disney que también estuvo interesante el día de ayer espero que si te gusta Disney a los 90 a los 91 le haigas pegado oportunidades no es que no tenemos oportunidades porque la compañía no, no, no tenés oportunidades las tecnológicas grandes que te dimos Google Amazon Tesla Disney Advanced Aeropar que tenés oportunidad aquí hay oportunidad aún con gestión de riesgo claro porque puede venir a buscar los 79 pero ahí hay oportunidad me vas a decir que Advanced Aeropar no te gusta a mí me encanta yo le estoy dando yo le estoy dando los 248 que va a caer más este es mi primer movimiento en Advanced Aeropar porque ya se sacó acá se sacó ganancia a los 200 ¿dónde sería mi próximo movimiento para pegarle si yo quisiera incrementar posiciones? yo lo voy a hacer si esto viene a buscar los 124 tercer movimiento ¿dónde lo vamos a hacer? en el fondo a partir de los 71 ¿qué va a llegar? ni idea ni idea tres zonas tenemos para pegarle Advanced Aeropar ¿dónde podría detenerse el precio si esto sigue retrocediendo? te lo dije ayer esto puede venir a buscar 143 puede venir a buscar 137 ok ahí tenemos unos soportes tenemos estos soportes también a partir de los 126 ahí está Advanced Aeropar tremenda compañía no nos equivoquemos tremenda compañía que nos está dando también tremendas oportunidades porque a veces decimos solo porque una compañía presentó malos son y que la compañía nos sirve ok déjame revisar varias compañías que nos están pidiendo varios hermanos miembros de la familia vamos a comenzar con Juan que nos está pidiendo el COXQ y el que nos está pidiendo es un ETF en semiconductores ahí lo tenemos a partir de los 21.45 el movimiento fue a partir de los 17 déjame ver qué compañías componen a este ETF lo tenemos acá tenemos a Texas Instruments Bracom NVIDIA Qualcomm AMD Micro Technology ASML muy buenas compañías Análogo Device Appium Material Land Resource muy buenas muy buenas posee este ETF muy bien déjame revisar a la 20 sería hermanito a la 20 a partir de los 20.08 en la 20 si te gusta te dos picas a la mano pegada a la 110 a partir de los 20.88 esto va para largo plazo ok esto va para largo plazo no se ve tan mal SOXQ no se ve tan mal en este momento seguimos muchachos vamos a revisar también Papi Ring 2022 nos está pidiendo esta compañía esto es un penny stock ok hermanito si hay que mantenerlos alejados de esta compañía ok cada quien hace lo que quiere con su dinero pero esto esto es muy peligroso ok Villanovo Genomic compañía símbolo de una bolsa BNGO 256 esto de vez en cuando tiene estos mechazos ok por eso no me gusta este tipo de compañía además que ha sido pompeada y manipulada también al mismo tiempo para pegarle a esto este movimiento que lleva al cista por ahora por ahora pudiera venir a buscar nuevamente esos dos o tres dólares otra vez esto los 4.35 al menos que alguien decida pompear esto alguna noticia positiva de la compañía que lo puede hacer que pudiera venir a buscar los 184 si pero es que esto esto rango en la semanal mensual esto este tipo de compañía a mi nada mucho mira la gráfica vete como se mueve esto gráficamente esto no sirve mira esto compañía que llegue a 14 13 13 dólares porque son pompeadas para meterse a esto ahí donde está nada ahí yo no haría nada yo creo que tenemos mejores oportunidades por otros lados al menos que tú quieras acá quien hace lo que quiere a la 20 movimiento de asista a partir de 2.45 billete de lotería mejor movimiento fue a partir de los 1.76 mejor movimiento para esto fue a partir de los 1.16 que aquí sacate ganancia cuando esto vino a buscar los 4 dólares movimiento de asista que lleva por ahora por ahora pero que esto va a venir a buscar los 4 o que esto va a venir a buscar que los 6 o los 14 dólares que yo tocó ni idea ni idea el movimiento que lleva por el momento es asista el movimiento que lleva es asista vamos a ver pero yo me me tuviera alejado de este tipo de compañías muchachos los penistores nada muchachos seguimos elisabeth también los está pidiendo Peggy esto es Pineapple Energy otra dinamita gráficamente esto al verlo mira no sirve al ver esto no sirve a veces nos gusta este tipo de compañías por el precio pero no hay que fijarnos tanto en el precio muchachos sino en el rendimiento de la compañía que podemos especular un poco ahí apostando pensando que el dinero se va a perder también te gusta esto a los 3.33 esto es telecomunicaciones ok si quiero algo de comunicaciones ya tú sabes a donde nos vamos Verizon nos vamos a AT&T que la tuvimos de muy buenos precios ahí está si quiere esto a partir de los 3.33 la tenemos en una compresión mejor movimiento fue a partir de los 1.04 ahí está este tipo de compañía se le pone algo y hacemos como que el dinero se va a perder ponemos 20 dólares ahí y a ver qué sucede a ver qué sucede ok pensando que se va a perder porque lo más lógico es que esto siga retrocediendo ojalá que venga a tocar los 7 dólares ojalá que lo venga a hacer nuevamente ojalá ok ahí está y ya sabe cómo poner este tipo de compañías movimiento que podía hacer hasta abajo los 2.21 los 90 que le pegó los 90 sacó ganancia casi la hizo a partir de los 7 dólares ojalá que lo viniera a hacer nuevamente ahí a los 3.33 se aceptaba para poner algo mira a ver qué sucede es una recomendación a ver qué sucede es una monedita al aire monedita al aire porque si revisamos esto gráficamente a mí no me gusta este tipo de compañía esto no sirve para mí para Alex no sirve esto podría resultar a los 3 y a los 7 sacar ganancia pero también de los 3 pudiera caer hasta los 93 dólares a los 93 centavos de dólar nuevamente o más abajo ahí está rango la tenemos y en comprensión en este momento ok repitiendo tipo de compañía como esta se opera poniendo algo que es una apuesta que estamos haciendo no es una inversión es una apuesta porque esto puede caer más y es muy arriesgado ok si entramos en comunicaciones yo creo que tenemos hemos tenido mejores compañías en telecomunicaciones por ejemplo AT&T que la agarramos a muy buen punto ok ahí la tiene 3.33 es para ver qué sucede y así se opera en este tipo de compañías ok muchachos ya para despedirnos vamos a ir a revisar dónde está BTC en este momento déjame revisar BTC donde lo tenemos Bitcoin Bitcoin hizo un movimiento bueno ayer en la tarde movimiento bueno BTC vamos a ver dónde la tenemos en este momento la tenemos a partir de 16.731 ahí el movimiento que quiso iniciar no fue muy fuerte se detuvo pero sigue en zona sigue en zona te lo vengo diciendo esto es zona para seguir acumulando para vamos para mediano o largo plazo ok esto es rango caída bajista no hay nada que decir aquí más esto es bajista rango o caída zona para seguir acumulando lo mismo Ethereum 1216 también en rango o caída bajista zonas interesantes a partir de los 1096 zonas atractivas que hay puestas órdenes automáticos a partir de los 886 no se le va a llegar ahí está para acumular para un rebote a la 20 a los 2 para sacar algo de ganancia algo de profit y el resto de criptomonedas pues el resto de criptomonedas son para hacer trading a la 20 a los 50 a los 7 días que vienen a tocar sacamos ganancia esta me gusta a la partida de los 31 o los 32 que la dio ya una zona muy interesante espero que estemos dentro Shiba también la tenemos a partir de los 917 te gusta ahí que la tenemos un rango caída también a la 20 a la 50 o ahí al curso de la muera a partir de los 157 estamos ganancias Sol también está en rango caída a los 13 te gusta a ti para especular esta monedita al aire que cuidadito porque tiene mucha exposición a FTX y todas aquellas compañías que tienen exposición a FTX o sea que estas compañías invirtieron en FTX tienen problemas no donde FTX invirtió en el caso de Robinhood ok que es diferente FTX invertía en Robinhood ahí no tenemos problema el problema es las que invertían o que tenían capital metido en FTX tenemos a Manap también se ve interesante ahí donde está desde ayer la tenemos interesante tenemos a XRP de partida de los 38 si te gusta tiene los 38 a mi me gustaría que viniera a buscar los 32 nuevamente Luna si te gusta ahí la tenemos ICP 386 no se ve nada mal también a la 20 me gustaría que viniera a buscar los 358 Litecoin 63 Litecoin ahí no se hace nada en Litecoin lo que se da ahí es sacar ganancias y la pegaste acá a partir de los 50 tenemos a XS pegadito a la 20 casi vamos a esperarla a partir de los 601 OMI la tenemos ahí atractiva si te gusta OMI para una monedita al aire también a la 20 si cuesta sacar ganancias tenemos a DOT cuidado con esto que también tiene posición ok con FTX la tenemos a los 5.72 yo la esperaría a partir de los 5.26 o los 481 Matic no estamos haciendo nada Algorand Algorand por lo menos saltando un poco muchachos pero Algorand se trae desde los 26 desde ahí la llevamos tenemos a AP a los 294 también otra compañía que tiene posición a FTX ahí los 294 te gusta esto pueden pusir el rebote a la 20 o a la 50 pues ahí la tienes tenemos a Crow también que es peligroso con Crow 0.7 la tenemos ahí te gusta a ti esto a la 20 o a la 50 me gustaría que viniera a buscar porque ya se le pegó a partir de los 0.55 4 esperemos que nos desazona nuevamente tenemos a NG la tenemos a partir de los 31 no se ve nada mal a B tampoco se ve nada mal ahí la teníamos a los 12 la teníamos mejor mejor suena hoy la tenemos a los 13.16 tenemos a Rose a partir de los 0.4775 también se ve interesante esto todo a la 20 o a la 50 para sacar ganancia todo rebote estamos apostando acá tenemos a Sun a partir de los 58 a la 20 o a la 50 para sacar ganancia recordando que operar este tipo de criptomonedas en este momento está siendo muy difícil por eso nosotros estamos más que todo en BTC y Ethereum nada de esto que estoy analizando acá es una opción de compra para ti nada es donde a mí me gusta donde yo estoy operando donde yo operaría pero que tú te vayas a meter ahí no 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 invierte en proyectos que tú conoces si no conoces ninguno y solo conoces Ethereum y BTC pues vámonos con eso porque son las monedas vamos a poner entre comillas más estables y más fuertes afuera en el mercado que si viene una reacción muchos de estos proyectitos que estamos revisando podrían desaparecer ok o cae otro exchange se lo lleva también cuidadito ok tenemos al link a partir de los 6.21 también interesante también al link vamos a ver si nos da esos 5.81 este está a partir de los 91 ya te dio una mejor oportunidad el día de los 84 ¿no? Iota 21 Iota ahí se ve más o menos se ve más o menos Iota me gustaría que vayas a buscar los 20 centavos tenemos a Gala a partir de los 0.2775 en Gala no sé nada más Gala me gustaría que vine a buscar 0.1867 Tesos esta si me gusta los 98 esta si le estoy entrando BNB a partir de los 2.73 no me gusta no nos doy la oportunidad de los 2.60 nuevamente Bet si tú te gusta ahí a los 2.73 ahí la tienes a mí no Bet se ve interesada también por un posible rebote Monero ya no Monero lo dio a los 125 Comp a partir de los 39 tampoco esto me gusta a partir de los 26 y Block si ayer estaba interesante Block ¿ok? Block ayer estaba muy muy interesante incluso aún se sostiene muy interesante ahí donde está si queremos operar este tipo criptomonedas también recordemos que tenemos que tener un ojo puesto en BTC en BTC porque si BTC cae los 15 o los 14.000 estas van a caer el doble con mucha fuerza pero lo que me gusta de BTC es que no quiere caer más no quiere caer más y se sostiene ahí muy bien ok muchachos la dejamos hasta acá que Diosito me los bendiga que tenga un estupendo fin de semana mientras vamos a decidirnos revisando los ETF o los índices ok más que todo pero tenemos los Cerny ya de Full Locker presentando muy bien la compañía presentando beneficios por acción 1.27 superados por 15 centavos los ingresos 2.17 billones superados por 70 billones y aumenta la guía para 2023 muy bien para Full Locker ayer cerró los 33 en este momento ya se encuentra tocando los 34 con 32 muy bien los que están ahí en Full Locker ok muy bien muchachos bien seguimos vamos a despedirnos con los índices que en este momento lo tenemos en verdecito y lo dejamos así muchachos el Dow Jones ganando 146 puntos el SP 524 la tecnológica del Nata 0.82% hacia arriba petróleo 81 el bono de 10 años 3.80 ¿saben lo que no me gusta? es que tenemos los bonos subiendo el dólar subiendo y bolsa subiendo al mismo tiempo y cuando esto sucede los movimientos no son tan fuertes o los reales no son sostenidos sino que se devuelve el precio y es lo que no me gusta ver en este momento bonos arriba dólar subiendo por lo menos poco pero subiendo y también bolsa subiendo al mismo tiempo es lo que no me gusta vamos a ver si se sostiene durante todo el día estamos iniciando un día muy bonito a pesar de que estamos en un viernes y que los viernes el mercado tiene retroceder pero ojalá que se sostenga así que Diosito me los bendiga cuídense mucho que tengan un estupendo fin de semana disfruten a los que van a ver el mundial que inicia el domingo Ecuador con como se llama este país con Qatar y suerte mucha suerte a sus elecciones suerte a Brasil Brasil México todos los que están en Latinoamérica suerte ok que lleguen lejos que ganen la copa donde sea que lleguen muchachos felicidades los que están ahí ok nos vemos en la próxima que Diosito me los bendiga fuerte abrazo para cada uno feliz fin de semana cuídense portense bien y cuiden a su familia bye bye hasta la próxima gracias